Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué, cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué, cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer Oye bien ma Yo me tiro para la disco esta noche para tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido todo para llevarme a la nena que me guste para la oscuridad Voy camino a la salida y me preguntan, ¿tú te vas? Yo le digo, sí mami, tranquilo, pasa nada La noche está por otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacerla hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacerla hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo bien se guste y te quiero comer, te quiero comer Oye loco Un trago, dos tragos, tres tragos y te estoy llamando Cuatro tragos, cinco tragos a la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises, porque sus mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices, estás soltera y pa' la calle Si yo te cojo y te monté en la Mercedes roja Oye a que eso abajo se te moja, pa' que conmigo te sonroja Mientras de todos los malos te despeda Dale la malete, que hace tiempo que se olvidó de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que peti Mami, why you look? Mañana desayunamos fructilo Yo voy a darte, eso lo sabes tú Entra en el cuarto, pero no pagas la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Al sur Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen na' Que vida pa' que nunca se le acabe a ella A borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que ría loco Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también La verdadera vuelta Oíste, baby Panamá And Puerto Rico Dímelo, flow, wow, 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 wow Stop that shit, nigga Oye, baby Dile el novio, aceto a tu hijo Cala el de la verdadera vuelta Si Pero en el Uber Salud Trener Trener Trener